Para el suelo, para el suelo, si quieres español te hablo en español. Asustados y sorprendidos quedaron trabajadores y usuarios de una gasolinera en Los Ángeles, California, donde una mujer con un arma blanca amenazaba a su paso. Hay una persona loca peleando con los empleados, está súper agresiva y está empezando a hacer física. Se escucha decir a un testigo en esta grabación del 9-11 al que tuvo acceso Mundo Now. La policía de la división local respondió al llamado alrededor de las 8 de la mañana en el bloque 4400, South Figueroa Boulevard. Al llegar, la mujer estaba armada con un machete. El nivel de amenaza escaló rápidamente. Esto se está saliendo de las manos, tiene un machete. Se escucha decir en el mismo audio del 9-11, donde también denuncian la mujer lanza advertencias como Cuando los oficiales llegaron, dieron múltiples comandos verbales a la mujer, pero ella los ignoró. Durante el intento de arresto, la mujer identificada como Jacinta Johnson, de 33 años, grita. Finalmente, un oficial dispara a un proyectil no letal que la golpeó en el abdomen. Desarmándola, el machete cae al suelo. Un grupo de oficiales se acerca, mientras otro mantiene la comunicación con ella. Finalmente, logran capturarla. Johnson fue trasladada a un hospital local para recibir tratamiento médico por las lesiones causadas por el proyectil. Ahora enfrenta múltiples cargos, incluido asalto con un arma mortal. La uniformada recuperó un machete de 17.5 pulgadas como parte de la evidencia incautada. Hasta ahora, los detalles del motivo que llevó a Johnson a este acto violento son escasos. Sin embargo, este episodio recalca la crítica necesidad de abordar la seguridad pública y las interacciones con la policía de manera efectiva, así como el tema de salud mental. Carlos Moreno reporta.